Ya están listos los protocolos para reactivar las aspersiones aéreas con glifosato en el país. En julio, el Consejo Nacional de Estupefacientes se reunirá para tomar una decisión. Así lo revelaron desde Londres el presidente Iván Duque y su ministro de Defensa, Guillermo Botero. Desde la capital británica, informa la enviada especial de CMI, Daniela Morales. Daniela, adelante. Varios temas de agenda nacional ocuparon hoy el día del presidente Iván Duque. El más importante, la aspersión con glifosato. En la siguiente nota les contamos exactamente qué va a pasar, cómo se van a cumplir los protocolos y cuáles serán los tiempos. Para el segundo semestre de 2019 se reanudarían las aspersiones con glifosato en el país. El presidente Iván Duque dijo que es necesario reforzar los mecanismos que hay hoy para la erradicación de cultivos. Pero esa herramienta se requiere toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso y donde muchos de los erradicadores están expuestos a minas antipersonales o a francotiradores. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que confía en que el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobará los protocolos. Además, fue claro al asegurar que la molécula que se usará será el glifosato. Una vez dada la autorización hay que tramitar alguna licencia ambiental. Nosotros estimamos entre 12 y 16 semanas para arrancar en firme la aspersión aérea. Se usaría el glifosato común y corriente. El presidente Iván Duque, entre otros temas, también habló de la Justicia Especial de Paz. Asegura que el referendo es un derecho ciudadano. Las iniciativas que son ciudadanas se respetan. Son iniciativas ciudadanas y como tal son procesos que tendrán que surtirse conforme lo establece la Constitución y la ley. La agenda del presidente finalizó aquí en Londres con la visita al príncipe Carlos de Gales, donde se trataron las políticas medioambientales. Hoy el presidente Iván Duque termina su gira aquí en Londres. Mañana sobre las 5 y 30 de la tarde se reunirá con su homólogo Emmanuel Macron para tratar temas como economía, migración y ambiente. Por ahora es toda la información. Me despido desde la emblemática Lancaster House en Londres. Daniela Morales, CME y la noticia.